hola que tal amigos lo primero que tenemos que hacer es ir a fling country para hacer las misiones de camionero una vez en fling country vamos al mapa y estamos en el camión este en el cabezal nos subimos y empezamos la misión primero que nada quiero aclarar que para que esto no sufra ningún daño ni nada puede decirle que manejar algo despacho y con cuidado porque como ven llegan los muridos policías y te pueden chocar como referencia a un choque con una moto vale menos 30 y si y también si te chocas con un auto vale menos 60 y así sucesivamente vas perdiendo mucho dinero y si la barra llega totalmente a cero y el dinero y él como se dice el camión pues como me pasó ahí casi me viro y todo lo demás puedes fracasar ya tengo menos 60 entonces como les iba diciendo puedes fracasar la misión y además de eso puedes tener como un pequeño fracaso y eso no es perfecto para nadie ni bueno para nada entonces bueno quiero decir que si esta misión tú la llegas a pasar y que además de eso que si tú completas la misión te van a dar como es la segunda misión como en la primera te dieron mil aquí te van a dar son 1500 si llegas a pasarla con su destino intacto pero yo como no voy pasando intacto voy ya me ha chocado como un millón veces porque quise ver lo que es lo que es la fragilidad como ven lleva algo demasiado frágil creo que lleva combustible no sé o no sé qué mierda lleva pero lleva algo que es frágil y hay que tener mucho cuidado entonces es eso es recomendable y bueno si ven un atajo como ven ahorita yo cogí un atajo supuestamente mi atajo perfecto pero yo no lo veo como un atajo también pueden tomarlo pero van a ver lo que les va a pasar se me desprendió el fucking el fucking como se llama eso se me aprendió lo que es la parte de atrás del cabezal el contenedor creo que es se me desprendió y bueno hay que ser algo tranquilo porque si te vas a desesperar y no puedes atrapar lo que es el contenedor o te vas a frustrar entonces hay que saber también tener el toque y saber atar reenganchar el remolque ese de la cabina entonces es eso y lo peor todo es que si llegas llega el tiempo a cero segundos vas a fracasar la misión y se va a incendiar y vas a fracasar la misión entonces tienes que como sea enganchar uy llega a los tres segundos si llegas y fracasaba la misión entonces ahorita si hay que tomar las cosas con calma y ir al punto amarillo lo obturro de estos lugares es que puedes caer y todo lo demás o sea puedes volverte entonces por eso me mejor me voy a lo que es la carretera y voy a algo de espacio porque también si te golpea un auto vas a fracasar la fucking misión y se te va a incendiar y todo lo demás entonces es eso ya llegamos al punto al punto al punto y bueno de los 1500 no me van a dar 1500 sino que me van a dar lo que son ni 1000 solo me van a dar 900 bueno a ver si no choco más 960 960 uy la hice bueno suscríbanse para la siguiente parte y no olviden comentar y liquear hasta la próxima soy rector bueno suscríbete bueno suscríbete bueno suscríbete